A nuestras madres les dijeron durante muchísimos años que era ilegal que fueran a votar. Les dijeron que era ilegal que pudieran tener una propiedad. Les dijeron que era ilegal ir a la universidad. Es decir, el argumento de que como es ilegal no podemos pelear contra ello es simple y llanamente, desde mi punto de vista, ridículo. Ridículo. Las cosas hay que hacerlas con otro estilo político. Y probablemente no todos los grupos políticos, por eso aquí, en esta sala, estamos ampliamente representados y representadas, tengamos que cambiar las cosas. Lo primero que hizo el Partido Popular para salvar la crisis fue subir impuestos, recortar en sanidad, recortar en educación y recortar en derechos. Y esto solamente se puede cambiar si empezamos a crear corrientes de opinión, como todas las cosas. No les voy a dar ejemplos porque hay montones de ejemplos a este respecto. Y efectivamente, ampararse en que hay una ley es simple y llanamente seguir aceptando lo que es injusto. Y por algún sitio hay que empezar. En Madrid, decía la señora Castaño, que nuestros compañeros de Madrid… Bueno, yo la información que tengo de nuestros compañeros y sus compañeros de Madrid es que hay unas medidas cautelares, porque no hay una resolución definitiva. Porque no hay una resolución definitiva. Precisamente porque hay fórmulas, les decía antes, hay fórmulas de empezar a trabajar esto. Y cuando yo decía que iba a ser nuestra primera piedra en este sentido, o nuestra primera iniciativa en este sentido, no estábamos ni muchísimo menos desvirtuando todo el trabajo que han hecho los sindicatos y otros grupos políticos. Creo que esta concejala que les habla no ha tenido ningún problema, ni tiene ningún problema nunca, en reconocer los logros de cualquier partido político. Por tanto, insisto, esto no es una cuestión exclusivamente de decisión si puede. Esta es una forma distinta de hacer las cosas. Y si aceptamos la enmienda es porque entendemos que también puede suponer el inicio de un debate. Pero no vamos a cejar en el empeño, porque si diferentes ayuntamientos presionamos, si diferentes entidades o corporaciones autonómicas presionan, probablemente podamos conseguirlo. Pero si nos amparamos constantemente en la complacencia de que esto es ilegal y nos amparamos en esas leyes injustas, no vamos a conseguir cambiar las cosas. Y este era el sentido de nuestra proposición. Aún así, que se me va a acabar el tiempo, aceptamos, insisto, la enmienda para evitar complicaciones legales, para evitar que sigamos amparándonos en esas cuestiones y seguiremos, insisto, haciendo aportaciones para lograr que se recuperen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Porque con todo lo que costó pelearlo, no podemos seguir permaneciendo de esta manera diez años después. Es inviable.